He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Cuente lo que cuente, pase lo que pase No vuelvo, no vuelvo atrás No volvemos atrás No volveremos, no volveremos